Previo a la Navidad y durante estas fiestas, en años anteriores se observaba en la economía del país un dinamismo en el envío de remesas y circulantes de dólares. Este año, al parecer, hay una escasez de divisa extranjera que ha provocado una caída del 80% en la venta de dólares, expresan cambistas. Mientras buscas dólares, puedes vender. Por ejemplo, ahorita que dieron el aguinaldo a ciertos trabajadores, se ha dedicado solo la compra del dólar, pero no cae dólar, no ha caído dólar. Las remesas siempre han sido una fuente de ingreso para Nicaragua, que hemos pasado de 700 millones anuales a casi 1.200, 1.300 y definitivamente eso es un alivio para la economía nacional. Y gracias a Dios, los nicaragüenses siguen manteniendo el mismo ritmo de envío de divisas para el país. No obstante, este sector afirma que ha observado una tendencia a la alta de personas que acuden a comprar dólares para darle más respaldo a sus ingresos por la desconfianza que hay en la moneda nacional. ¿Qué es lo que viene a hacer más la gente ahora? A comprar. Compran bastante dólar y esto está caro y más como no hay circulante bastante dólar, entonces, pero la gente compra más que lo que cambia. ¿Cuánto ha aumentado la compra de dólares? Un 100%, diría. Se ha generado más que todo por lo que ha subido muy rápido el dólar con referente al Córdoba, entonces hay bastante gente que está comprando, comprando. Hay su movimiento por más que todo esa razón, ya que la gente quiere mantener, me imagino, sus Córdobas en dólares. Hay bastante comprador de dólares ahorita y eso es lo que está escaseado ahorita, el dólar. Este año, por el actual contexto en el país, generado desde abril, las remesas recibidas suman de enero a agosto 975,7 millones de dólares, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, lo que representa un aumento del 7,6% en comparación al mismo periodo del año pasado. Del total de los ingresos, el 55% es procedente de Estados Unidos, 20% de Costa Rica y otro 11% de España. Jimmy Romero, VozTV.